La gente me reconoce por ser una persona rasta, por llevar siempre la energía positiva, positive vibration. Así es, por tener una conciencia encendida, un fuego de conciencia. El rasta es inteligente, es positivo, es buena vibra, es tranquilo. Y quiero hablarles de eso un poco, de la cultura rastafari. Aquí en Medellín hay cierta gente que ha trabajado por la cultura rasta hace muchos años. Entonces rastafari trasciende mucho más allá del reggae, la marihuana, es mucho más que eso. Rastafari es historia, rastafari es filosofía, rastafari es espiritualidad. Y pues es algo muy profundo, muy complejo que tiene. Se remonta a tiempos incluso de Salomón, tiempos salomónicos, tiempos bíblicos. Se respeta la misma orden de Moisés, los diez mandamientos. Entonces es casi que la misma raíz, pero rastafari pues lo lleva de una forma más seria, más comprometida, más radical, al no consumir drogas, no consumir ningún tipo tampoco de carne. La alimentación sana y la meditación constante, pura alabanza y pura salvación.